¡Suscríbete al canal! ¡Uy, no! ¿Este va a ser el boss? No puede ser ¡Cine, eh! ¡Se ha hecho más grande! Minosuke Hostia, que le estáis haciendo a mi colega, tío ¡Guau! ¡Yo te libraré! ¡Vale, vale! Te pega el rastrillo y las piedras, eh ¡No! 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 Lo he hecho bien Lo he hecho bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno La transformación de los cojones, eh Bueno Segunda fase, ¿no? No sufran, mi niño No, puta vieja Puta vieja que me lo mata ¿Otra vez detrás de él hay que ir? Lo que te falta es que consigues bloqueando la zona secreta Una de tantas zonas secretas, ¿no? Ahí está, el danse es uno Segundo round ¿No vuelves ya a tu...? Bueno, a ver si es verdad Hostia, baila lagazo, tú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy haciendo bastante mal, de hecho Vaya hostia de cabezona Oh, el barro te ralentiza ¿Qué está pasando? ¿Tercera fase o qué? Entrada de villano guapísima Es un teleñeco de barrio Es esa mujer Como podéis detener Estar ningún poco, eh No, pero me está tocando los huevos Porque me ralentiza esto, tío Ha despertado su fruta Pero sigues con la misma barra de vida Vale Oy, 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 oy Oy, 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 oy Mucho daño de área, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otabeth O Hostia ¡Es un Joratodus! No, no, aquí el único que puede tener clones soy yo Uy, se te viene encima, una, ¿eh? Espera Una Dos Tres Se viene Guapísima la transformación, loco Guapísima la transformación, ¿eh? ¿Ya? ¿Somos amiguitos ya? ¿Ya? Tranquilo, tonto, mira Mírate Mira qué guapa estás Me gusta Momento Haunter X Haunter total Que me lo secostran otra vez, tío Otra vez, tío Putas arañas Las voy a matar a todas, ¿no? Son cuatro, ¿no? A todas Pero de una en una, ¿eh? Y no de lo puro No, no, no